Absolutamente. Acá la aptitud y el estar preparado no se discute, al contrario. Nosotros queremos tener un nivel de representantes políticos, sociales, sindicales, deportivos, cada vez más preparados para su cargo. Es a eso a lo que tenemos que aspirar. Periodistas que estén cada vez mejores. Bueno, me parece que la aptitud es indiscutible, es indiscutible. Pero lo que también sucede es que a las mujeres nos cuesta mucho, mucho más. Nos ha costado por historia, por realidad, porque hay muchas actividades machistas. Claro. Nos ha costado mucho más llegar. Tienen que establecer y buscar este cupo, este porcentaje, porque en definitiva no se ha respetado. Más allá de la capacidad, independientemente de la capacidad, por más capaces que han sido, no han logrado imponer una cantidad de mujeres dentro de las legislaturas. Yo te cuento, en el año 91 se sancionó en el país la ley de cupo femenino, que decía el 30%. Esa ley tuvo que, única ley, me parece en la historia de la Argentina, que tuvo que reglamentarse dos veces. ¿Por qué tuvo que reglamentarse dos veces? Porque los partidos políticos hacían toda la trampa necesaria para no cumplirla. Bueno, hasta que una diputada por la provincia de Córdoba, María Teresa Morini, elevó un pedido a la justicia internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ganó, falló a su favor. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, por todos los motivos, una actividad que ha sido, que ha sido, no que lo es ya, eminentemente machista, tuvo sus reparos, tuvo sus reservas. Bueno, después de que se implementó la presencia de las mujeres en las cámaras legislativas, fue creciendo. Pero esto de que vaya creciendo no es solamente por estar, sino porque se pusieron en agenda, en la agenda legislativa, temas que antes no estaban. Y porque también ha cambiado la sociedad. Lo hemos visto con varios temas, desde la lucha de Ni Una Menos, hasta lo que se dio con el feminismo hace muy poquito, que hay mucha gente que confunde la palabra feminismo. Y en definitiva es poner en el lugar a la mujer, digamos, como corresponde. En el lugar que corresponde, en el lugar de tener los mismos derechos. La constitución no es eso. Pero ¿sabes lo que yo siempre digo? No solamente tenemos que tener los mismos derechos, sino que tenemos que tener la misma posibilidad de acceder a esos derechos. Ahí está la clave. Ahí es donde, por eso, tenemos que trabajar con estas leyes. La constitución nacional nos dice, en el artículo 37, que debemos estar representados igualitariamente por hombres y mujeres. Pero la verdad que no es así. Entonces tenemos que buscar las estrategias necesarias para cumplir con la constitución. Hay sobrados ejemplos, ¿no? Digo, si uno se posa en cualquier empresa, ustedes que trabajan del otro lado, pónganse a pensar en quiénes son los jefes. Claro, hay muchos más hombres que mujeres, tal cual. Y pegado a esto, viene toda la discusión de la diferencia salarial. Exactamente. A misma tarea, misma remuneración. Debería, pero no pasa. Debería ser. Ahora, ¿cómo nos cuesta también, no? A nosotros los hombres reconocer esta situación, entender que hemos vivido y hemos impuesto un mundo totalmente patriarcal. Cuesta un montón. ¿Y cómo le cuesta también a muchas mujeres entenderlo? Exactamente. Me parece que el desafío está por ese lado. No solamente centrarnos en que hay que definir nuevas masculinidades, porque los hombres, muchos, van a tener que redefinirse en esta nueva sociedad en donde el avance de la mujer ha sido importante. A ver, las mujeres hoy trabajamos en cosas que hace unos años atrás no hubiéramos trabajado. Bueno, hay otras carreras también. Y hay otras carreras, sin duda. Y los hombres también empiezan a hacer cosas que hace años atrás no hubieran hecho. Se dan cuenta que, por ejemplo, en el tema de los hijos, son igual de padres que las madres, digamos. Exactamente. Que se tienen que hacer cargo igual que... Y si mi esposa está trabajando, tendré yo que cocinar. Y es lo más natural. Ahora, eso yo no lo vi nunca en mi papá. Claro, porque también ha ido avanzando con las generaciones. Es muy difícil por ahí que lo entiendan generaciones más grandes. Ha ido cambiando, obviamente. Ahora, recién nos enviaron un mensaje que tenía que ver con la comunidad LGTB, ¿no? Que en definitiva... Sí, IQ. Por eso... No termina de encontrar quizás también su lugar. Digo, esto es un paso, quizás. Pero la verdad, totalmente que es un paso. Porque nosotros en el proyecto de ley no hablamos de sexo, sino que hablamos de género. Bien. Lo que nos define es el género.